No cabe duda que las cosas cambian con los años, y después de ver un personaje tímido, tierno y penoso, veamos a otro totalmente atrevido, sensual y candente. Es así el caso de Maite Perroni, quien protagoniza nueva serie de Netflix y sí que nos dejó con la boca abierta. Obscuro deseo, cosas que debes saber antes de ver esta sensual serie de Netflix. Y es que todos recordarán a la guapísima y talentosa Maite Perroni, quien diera vida a un personaje importante en la telenovela RBD en el 2004, en donde debutó en la actuación y conoció la fama gracias al personaje de Lupita. Más de 15 años después, la actriz deja definitivamente atrás esa sencilla joven con el maduro y sensual papel que encarna en Obscuro Deseo. Y ahora dicha sensual mujer es la protagonista de esta serie mexicana de 18 capítulos, que muestra como una aventura extramarital, cambia para siempre la vida de una actriz abogada y madre de familia. Esta es la nueva serie mexicana de Netflix, donde Perroni se convierte en Alma Solares, una abogada y profesora universitaria de 40 años de edad, que está casada con el juez Leonardo Solares, quien lo interpreta Jorge Posa, y es madre de un adolescente, Zoe, quien lo interpretará Regina Pavón. Su historia se inicia con una breve y caótica escena donde la policía lleva detenida a una mujer en medio de varias ambulancias. Rápidamente la acción se dirige a seis semanas atrás, cuando Alma viaja a la Ciudad de México a Cuernavaca para estar con su mejor amiga. Su nombre es Brenda y son inseparables desde la infancia, y Alma decidió hacerle compañía para que supere su recién divorcio, y para olvidar por unas horas el drama, salen dispuestas a divertirse y, ¿por qué no?, a tener algo de compañía. Así es como en una fiesta, el cambio de la docente se cruza con el de Darío Guerra, quien es Alejandro Speitzer, un joven de 23 años con el que protagoniza una noche de pasión, pero al día siguiente, un tanto confundida, ella decide dejar este desliz atrás y seguir con su vida. Sin embargo, esto no será tan fácil, ya que poco antes de terminar la primera clase de su seminario sobre violencia de género, Alma descubre que uno de sus alumnos es nada más y nada menos que Darío, quien no está dispuesto a olvidar el encuentro que tuvieron. Con Darío rondando cada paso que da, la existencia de Alma comienza a dar un peligroso giro, que empeora todavía más cuando le dan la noticia de que Brenda se ha suicidado. Una trágica decisión que quizás se vincule con uno que otro secreto del pasado. Una serie de enigmas que no solo involucran a la atractiva abogada y su marido, sino también a su cuñado Esteban, un expolicía y experto criminólogo que comienza a hacer sus propias averiguaciones sobre Darío al descubrir su existencia. Y así con una secuencia un poco dramática, con suspenso y lujurias, se van llevando a cabo los 18 intensos capítulos, los cuales sin duda debes de ver. Así que ya sabes, estar cerca este fin de semana y un maratón acompañado de esta serie sin duda podría ser la ideal. Y por qué no pensar convertirse en la número uno de México en el catálogo de Netflix. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.